4 pesos que vale la selga en el productor y 30 pesos que vale la selga en el supermercado. Y en realidad lo que tenés ahí es una distorsión enorme y está atacada con la segunda ley. Son dos leyes. Una que regula precios y otra que, digamos, lo que regula es góndola. Yo les hago una invitación a ustedes. Vayan esta tarde cuando salen de acá a un supermercado Carrefour. Vamos todos los días a un supermercado Carrefour. Si encuentran un producto, por ejemplo, marolio, un aceite marolio, yo la verdad es que les regalo el changuito que consuman. Porque es imposible, porque en realidad lo que hay es un esquema de concentración de productos. Hay negocio entre los supermercados y los grandes concentradores de comercialización. ¿Quién es el culpable de que los productores ganen tan poco y los consumidores paguen tanto? Digamos, hay productores muriéndose de hambre y consumidores pagando una fortuna. En el medio, ¿quién tiene la culpa? A ver, lo que yo quiero agregar a lo que planteaba Sergio recién es que nosotros lo que estamos es ofreciendo una herramienta o algunas herramientas para que el gobierno se siente a negociar y baje los precios. Ni siquiera estamos diciendo esto es lo definitivo. Y le pedimos al gobierno que estudie justamente cuáles son aquellos elementos que desde la producción hasta la góndola incrementan el precio. Ustedes hablaban de 13 factores, ¿no es cierto? Exactamente. En realidad, Sergio marcaba muy bien recién. Hay dos cuestiones centrales, que una son los impuestos que se agregan y el otro es la falta de competencia. Yo vi el diario de Mariana ayer a la tarde. Muy bien, muy bien, Margarita. En el día.